Voy a ir arrancando y voy a ir enseñando las cositas que he hecho fuera de stream. No he hecho mucho, tengo que reconocerlo. He terminado la valla, básicamente. La valla que estaba construyendo la he terminado fuera de stream y poco más. Básicamente lo que he hecho ha sido cerrar la muralla por los dos extremos. Estoy jodido de comida, estoy jodido de materiales, estoy jodido de agua. No tengo reservas ningunas. Me están empezando a aparecer un montonazo de bichos. Muchos bichos que no me gustan. Mira. Me he hecho una sopita, una sopita de aloe vera. Sinceramente no sé si da comida o agua esto, pero me he hecho una sopita y poco más. Y bueno, me he dado cuenta de que al partir plantas se remolonean. Las plantas se remolonean. Tú cortas una planta y se remolonea. ¡Oh, boy, 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 Que viene, que viene, que viene, que viene Que viene, que viene, que viene. Escucho, le escucho en el cogote Corre mucho Tu puta madre Víralo, míralo, 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 míralo Necesito comida, necesito comida, necesito comida Hay plantas que son... Esto, esto, esto Y esto es una persona a la cual A lo mejor reviento la cabeza, reviento Ven aquí. Ah, que hay... Hasta luego, está toda la familia ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué suena? Va a ser ese día el fondo, seguro Contra el chiquitín puedo, contra el grande, ¿no? ¡Oye, oye, oye, oye! Venga, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego. Contra el chiquitín tampoco puedo. ¡Ay, que to... Me libro, me libro, me libro, me libro, me libro, me libro! ¡Venga! Está como encocao, ¿no? Es como... va encocaadísimo, va encocaadísimo. Bueno, ya estoy en casa, por lo menos, por lo menos. Vale, a ver, relax. Vamos a ver, necesito hacerme... Se me ha roto la hoguera. ¿Por qué se me ha roto la hoguera? Y este recolector de agua no recoge agua. Ah, recarga la linterna, pero todavía no tengo la linterna. Debería construirme un par de cositas, por ejemplo, jardín. También me puedo construir un jardín porque también tengo semillas. El jardín no lo vamos a hacer... Yo creo que aquí nos podemos plantar un jardín tranquilamente. Una fuente de alimento vegetal para siempre, ¿no? Cuatro troncos necesitamos. Tío, no me van a dejar en paz. ¡Oye, que hay varios! ¡Ah, que son los de antes, que son los de antes, que son los de antes que han venido por mí! ¡Han venido en busca de venganza! Son los de antes porque el tío estaba ensangrentado. No se van a ir de ahí, ¿verdad? ¿Cómo, qué? ¿Que me ha abierto la puerta? ¿Para qué pollas sirven las puertas? ¿Para qué coño sirven las puertas, me pregunto? Aviso que el grande rompe la muralla. Muy bien. Oye, ¿cómo me puedo librar yo de estos bichos? Porque me van a matar de un guamazo, ¿sabes lo que te quiero decir? Salgo y me los intento cargar a hostias, pero me van a matar. Bueno, vamos a intentarlo. ¡Se puede, se puede! Ya, ya lo hemos liado. Vale. Hijo de puta, oye. Pues no se puede, no, chicos. Lo único es que creo que realmente estoy en una zona increíblemente peligrosa, ¿eh? Creo que estoy en una de las peores zonas posibles. Bueno, vamos a dormir. He dicho vamos a dormir. Vamos a dormir. Lo estáis viendo, ¿no? Hace el circulito así, pero no me hace ni puto caso. Este juego funciona un poquito mal en la play, ¿eh? Tengo que decirlo. No, que no quiere, ¿eh? No, 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 no quiere, no quiere. Es que no me deja ni guardar, tío. No me está dejando ni guardar. Pues nada. De noche nos vamos. Vale. Acabo de plantar aquí un montón de cosas. Espero que me crezcan, por lo menos. Rompe la cama. A lo mejor el problema es la cama, sí. ¿Por qué? O hay una manera de deshacerla como tal. Que a lo mejor he creado aquí un conflicto de... Acabo de matar una puñetera gaviota que pasaba por aquí. Si me mata una gaviota, puedo comérmela. Eso es así. Me pregunto si aquí me podré construir una casa del árbol. Las casas del árbol estarán guays, ¿no? Porque quieras... Ahí no se puede subir. La casa del árbol creo que sería algo más bien para tener... En otra posición. Hacerlo aquí todos juntos, pues como que no tiene mucha gracia. Míralo, 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 tío. Es que está por todas partes. Este se le ha chicharrado de antes. Espérate que... Este tío ya está tocado. Y si este tío ya está tocado, puede que me lo pueda cargar. No le he dado. O sí le he dado. O sí le he dado, sí le he dado. Jódete, jódete mil veces. ¿Te mueres o qué te pasa? Eh, chicos. Me voy. Que le den por culo. Me voy dando un rodeo. Pero por esto me he construido dos puertas. Me voy, ya está. Me voy, me voy. Que le den por culo. Tendríamos que tirar todo dirección norte, ¿no? O sea, en plan... Topa ya y que sea lo que Dios quiera. Deberíamos tirar tot y eso. Todos siguiendo la costa tot y eso para llegar al norte. A ver si alguno de estos tiene medicinas, por favor. ¿Eh, qué, qué, qué? Hijo de puta. Pintura roja. ¡Olé! ¡Oibo! Ahí está el cocodrilo, vale. Anda, mira un lagarto. ¿Puedo matar al lagarto con el tirachinas? Sí. Conejo. Le di. Cuidado antes de que venga el cocodrilo. ¡Olé! Hijo de puta. Estoy como que muy al norte ya. Anda, mira, nieve. Mira, creo que aquí en la zona de nieve, ya que la hemos... La hemos encontrado. Tal que aquí nos vamos a hacer una casita en el árbol. 30 troncos para hacer esto. Me lo estás diciendo en serio. Es muchísimo, ¿eh? Ah, bien. Directo a la cabeza. Ah, que si me cae un árbol encima también me secuestran. Pues ya podemos correr ahora. Para avanzar necesitas meterte en las cuevas y para ello hazte una armadura de huesos. Eh, armadura de hueso. Armadura de hueso creo que sí que me la puedo hacer porque tengo aquí bastantes huesos. ¿Pero me la he puesto en el cuerpo entero? ¿O me tengo que ir haciendo partes y esas partes me van añadiendo a las diferentes partes del cuerpo? Pregunta seria. Se me van añadiendo. Vale, 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 vale. Cocinamos, comemos y nos vamos. Uy, le he dado. ¡Oh, oh, oh, oh! En toda la frente, en toda la frente, en toda la frente. Ha salido la noticia. ¿Por qué me he muerto ahora? Joder, qué pereza más absoluta, tío. Toma ya. Cogemos rápidamente y nos vamos para allá. Rápidamente, rápidamente, rápidamente. Cu, 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 cu. Y mir, y mir, y mir, y mir. Vale. Nos ponemos al fuego. Esto es un poquito jodido, ¿eh? Tener que estar todo el rato entre un sitio y otro. Oye, pero es que cada vez me congelo más rápido. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¡Eh! No, no te mueras por quemado. No te mueras por quemado. No te mueras por quemado. Se va a morir por quemado. ¡Qué bien! Está lloviendo. O sea, ahora mi recogedor de agua va a funcionar, por fin. Punto de... Que me quemo, tío, otra vez. Bueno, si me quemo no me puedo morir congelado. Creo que se me ha quemado. Por eso no me ha alimentado nada. ¡Ah! ¡Dija de puta! Pues eso. Vale. ¡Pocupo! Y hemos terminado. ¡No puede ser! ¡Se acabó de llegar! ¡Mirad lo que viene por ahí! Míralos. Si es que están ahí los cuadrúpedos estos. ¡No te quemes! Si es que eres tonto. Yo pensaba que me iba a proteger el refugio de la congelación, ¿eh? Pero mis cojones 33. No me protegía una mierda. Por aquí arriba, entonces, se supone que está la cabeza, una parte del avión, ¿no? Sí, mira, 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 mira. Pistola de bengalas. Parte de la historia. ¡Otra vez estos bichos asquerosos! ¡Míralos! Están azules. Tienen frío también, imagino. ¡Un gordo! Me asusté, güey. ¡Oh! ¡Headshot! ¡Oh! ¡Joder, qué putada, chaval! Otra olla. Es que ya tengo una olla. ¡Una rana! ¿Se pueden coger ranas? Mira, espérate, 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 espérate. ¡Olé! Ahora tú. ¡Olé! Ah, ha estado guay lo de la lanza. Vamos a pescar unos pececillos, oye, eso ya es comida. Ah, es verdad, tenía que terminar de construir esto, que me faltaba... ¿Cuánto? Un tronco, fíjate tú. Aquí tengo que tener agua ahora, porque claro, ha llovido. El aloe vera para crear curas. ¡Oh, qué guay! Con esto, con caléndula. ¡Oh, mamá! Vale, pues voy a hacer un montón. Qué guay que me hayas dicho eso, de verdad, ¿eh? No, 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 no.